La preparación docente y el fortalecimiento de la relación escuela, familia y comunidad son prioridades para el sistema venezolano en los próximos 10 años según resultados de la consulta nacional por la calidad educativa. A este objetivo contribuyen más de 2.000 profesionales cubanos insertados en las misiones Robinson, Rivas y Sucre. En un encuentro con colaboradores que se integrarán a la asesoría en los procesos formativos, la ministra cubana destacó que la capacitación de los maestros y los directivos es fundamental para lograr una enseñanza pertinente. En este encuentro con estos 143 cubanos que acaban de llegar, nosotros le hemos dado una indicación de que hay que profundizar en todas las acciones que se están haciendo, qué acciones tenemos que perfeccionar, qué otras cosas tenemos que incluir, qué tenemos que rediseñar de manera tal que el 2015 sea un año decisivo en el cumplimiento de los retos, de las metas que tiene el Ministerio de Educación. La titular del sector informó que en los próximos días, La Habana será sede de la Mesa Binacional de Trabajo del Convenio Integral entre ambas naciones, donde se diseñarán estrategias concretas para elevar la calidad del sistema educativo venezolano en el año 2015. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Edi de la Périda y Mirías Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.